hola familia bienvenidos nuevamente y muchas gracias por seguirme acompañando miren hoy les voy a hacer unos chilitos jalapeños de una forma que ustedes ni se imaginan a mí me gusta mucho prepararlos porque le gusta mucho a mi chino llevárselos de lonche al trabajo entonces hoy se los voy a preparar para que se los lleve miren aquí tengo 10 chiles jalapeños también tengo un pedazo de repollo tengo tantita crema de rancho y un quesito fresco que también mi chino ya me trajo de aquí con el vecino también les voy a poner este chorizo este es medio kilo tengo cuatro papas y un pedacito de cebolla que es con el que voy a poner a dorar el chorizo también tengo cuatro jitomates y cinco chiles serranos dos ajos y otro pedacito de cebolla con esto familia les voy a hacer a mi chino su lonche para que se lo lleve a trabajar acompáñenme para que vean cómo los voy a preparar miren lo primero que voy a hacer es poner a asar los chilitos jalapeños ahorita nos van a estar bien pronto porque la lumbre está bien buena y pues también tengo masa miren que ya ven que aquí en el rancho pues a uno nunca le falta la masa porque se pone a hacer uno sus tortillas entonces pues yo guardé de en la mañana para hacerles esta comida tan sabrosa y darles una idea para que ustedes también la hagan allá en su casita pues miren ya los chilitos ya están bien asaditos ya los voy a sacar y los voy a poner aquí en esta bolsa para que para dejarlos un ratito y suden y se les ponga bien suavecito el pellejito y así pues se me facilite a mí quitárselos miren aquí la voy a dejar por un rato bueno miren ya puse una cazuela calentando con aceite ahora voy a picar las papas estas las voy a picar así con todo y cáscara al fin que ya están bien lavaditas estas las voy a picar así como si fuera para picadillo así las voy a hacer miren en cuadritos chiquitos y aparte familia pues la cáscara de la verdura tiene mucha vitamina por eso ahora la vamos a picar así miren con todo y cáscarita ya que está el aceite aquí voy a poner las papas miren le voy a poner poquita sal y aquí las voy a dejar que se frían aquí miren voy a hacer la cazuela para un lado mientras pongo a asar todo lo de la salsita que son los jitomates la cebolla con los ajitos y los chilitos serranos la cebolla la voy a desahogar para que se me hace más rápido esto va a estar rápido familia ya que está todo bien asadito miren ya lo voy a sacar y lo voy a regresar al mismo plato donde lo tenía voy a checar las papas voy a revisarlas a ver cómo van pues ahí van miren ya pinta buena la receta esta pues miren las papitas ya están empezando a dorar aquí ya le voy a poner el chorizo lo voy a desbaratar tantito porque le voy a poner unas rueditas de cebolla para que agarre un mejor sabor pues aquí voy a dejar que doren el choricito con las papas y voy a poner a pelarme los chiles que ya están bien sudaditos ya se les puede quitar el pellejito aquí miren ya le voy a quitar el pellejito y también le voy a quitar las venas bueno familia pues yo ya terminé de desvenar los chilitos les quité también el pellejito y de paso el palito ahora lo voy a rellenar esto va a ir así miren así y lo voy a ir poniendo aquí y así voy a hacerlo con todos ya que terminé de rellenar los chiles ya ahora voy a ponerme a picar el repollo para ponerlo a desinfectar pues miren ya tengo el repollo desinfectando ya voy a empezar a hacer los chiles esto lo vamos a hacer así miren vamos a poner aquí voy a poner el chile miren en la tortilla le voy a tapar así ahora por el otro lado con el mismo ule vamos a taparlo todo y por último miren de este otro lado así miren así nos va a quedar lo vamos a acomodar y ahora familia pues ya está listo para ponerlo a dorar miren pues yo así lo voy a seguir con todos los demás miren familia ya están bien doraditos ya los voy a quitar y voy a seguir haciendo los que me faltan ¿a poco no se les antoja familia? a mí ya se me están antojando miren bien doraditos no hombre y como dijo el niño ¿verdad? mamá yo ya quiero pues ya ahorita hijo espérate ya van a estar mamá ya quiero pues yo ya voy a probar familia ya me voy a servir porque pues ya se me están antojando ya también tengo el repollo ya desinfectado ya lo escurrí voy a poner la crema ahora quesito miren nada más hombre ya me los estoy saboreando y la salsita martajada que ya tengo aquí lista ahora sí ay 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 por los tragos de saliva que estoy pasando pues bueno a ver vamos a probar vean nada más familia miren cómo quedan de adentro ay ya se me le cayó no hombre está bien rico y caliente también bueno familia pues yo me voy a quedar aquí saboreando estos ricos chilitos que me salieron bien picocitos la salsita y el de adentro también estoy bien enchilada pero miran qué ricos están para que se animen ustedes a hacerlos en su casa y verán de lo que les estoy hablando bueno familia cuídense mucho y Dios los bendiga